Hola Youtube que tal estáis aquí Danemonos y bueno que no sabéis hacer esto Fijad Se está puesta la linterna Hacia arriba vale Y luego tenemos esto que no se cae Como veis bueno yo puedo A ver, yo puedo, la linterna la puedo tocar La puedo mover, esto se va a hacer sin caer Como veis Mira os voy a enseñar como se hace, vale muy fácil La manera es Pillaros un globo así de grande Esta es la mejor manera Mira Jando, tu grabas Hola Youtube Ahí de lado, espera no tope la cámara De lado va, mira Con un globo así de grande Aquí en MyBot Casi más grande que tu Migui Si de tu, me he pedido a mi padre de una maratón Y bueno mira, si le pones el mismo peso arriba Bueno el empuje, si es igual Al peso que tiene, esto se queda Ni sube ni baja en principio, pero ahora esto pesa más Pero bueno, un poquito Mira si no lanzas del lado Mira, mira Eh tu, ponte, ponte más para allá Que si enfoques como Un besito de... Bueno, no menos, ahora esta cae, pero bueno, más o menos Alguien Bom 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 Bien Bien Venga, aquí te compas Dos ¿No quieres salir? Bueno, no te puedes mover de la cámara ¡Toma! haaa todo el pon en la salsa, en la cena navidad o algo así coges aquí el marisco pasa en el nasal lo que haces aquí tú y haces así y lo pasas así en la mesa me lo vamos a hacer perdón youtube pues eso, era para hacer un video aquí como algo curioso que hace mucho tiempo subía nada lo ponés en la manga venga, ya no quiso tanto venga chavales, sabes donde se pararon no, aquí cuando te de venga chavales, hasta luego chavales